Gracias Marcos, un muy buen número de peluqueros autoconvocados se ha llegado ya hace bastante rato aquí en la Plaza Olmos de la Juventud con la presencia, te diría en este momento, de más de 30 con algunos carteles, como por ejemplo los mexicanos salieron de los indios los brasileños salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos en barco este tipo dirige al país, escuelas cerradas, más chicos, burros, gente sin poder trabajar pobreza, todo esencial, les dejen trabajar, dice uno de los mensajes otro de los carteles así, peluqueros unidos Río Cuarto, no queremos crédito, solo trabajar bueno, vamos a acercar a dialogar con cada uno de los trabajadores bueno, Omar, muchísimas gracias por recibirnos peluqueros autoconvocados, está en este momento Sí, buen día, sí, acá los peluqueros estamos unidos un buen grupo, ahora ya se ha dispersado un poquito porque están en reunión adentro, supuestamente nos van a dar una respuesta nosotros queremos trabajar, nos consideramos relativamente esenciales porque es parte de la higiene personal, el tener arreglada la cabeza también no solo estética y bueno, todos dependemos de nuestro trabajo, de nuestras manos para generar los ingresos que necesitamos para pagar alquileres, impuestos y poder vivir familiarmente, prácticamente digna hoy por hoy nos están cerrando discriminadamente con respecto a otros sectores que también tienen derecho a trabajar pero son tal vez menos esenciales o menos parte de la higiene personal yo considero porque esto es así o sea, cada sector tiene su responsabilidad y su aporte a la sociedad, no es cierto tanto sea en la parte de higiene como en la parte psicológica y nosotros somos un aporte en esas dos ramas Bueno, seguimos dialogando Marcos en este caso con Alejandro Rayllón otro de los también peluqueros autoconvocados aquí en nuestra ciudad Bueno Alejandro, durante la semana se le ofreció la posibilidad de microcréditos pero esto no alcanza o no satisface al sector y no nos sirve, no nos sirve la verdad que a nosotros lo que nos sirve es trabajar y no seguir endeudándonos tenemos conocimiento de que todos los municipios de la zona se han puesto las pilas a trabajar y han dejado trabajar a los esenciales y a los no esenciales hasta las 7 de la tarde o sea que este municipio es el único de la zona que no tiene ganas de trabajar no tienen ganas de ponerse a trabajar son impresentables entonces, lo que queremos es trabajar nada más, uno por turno cada media hora, como sea pero queremos trabajar ¿Por quiénes han sido recibidos del municipio? ¿Quién fue que nos recibió? El asistente, el intendente el secretario de gobierno pero nos tuvieron de un lado por el otro nos hicieron perder dos horas, tres horas y nos mandaron a la casa con las manos vacías nos dijeron que tenemos que mandar hasta el 18 lo mismo nosotros hasta el 18 no podemos aguantar La única posibilidad hasta acá fue de la posibilidad de los microcréditos que fueron ofrecidos al sector nada más Claro, claro pero la verdad que un crédito en este momento es deuda para el año que viene porque hay que pagarlo y lo que estamos pidiendo es un reclamo esencial y básico y constitucional que es trabajar el derecho que todos merecemos que es trabajar y llevar el pan todos los días a nuestros familiares es lo único que estamos pidiendo estamos hablando de una canasta básica de 70 mil pesos para que una familia tenga una vida medianamente digna y nos quieren dar un crédito de 30 mil pesos parece casi una burla ¿no es cierto? Bueno, ese es el cuadro de situación Marcos a esta hora en el municipio donde hasta hace un rato había incluso hasta más peluqueros autoconvocados en este momento casi una treintena con una presencia policial menos marcada que la hace un rato donde había media docena de efectivos ahora han quedado dos efectivos aquí en la explanada de las escalinatas del Palacio Municipal van a seguir seguramente un rato más aquí los peluqueros autoconvocados tratando de buscar una respuesta satisfactoria quiere la reapertura no quiere los microcréditos que fueron anunciados esta misma semana Marcelo, la reunión ¿ya se produjo con el Secretario de Gobierno? ¿o se está produciendo la reunión con el Secretario de Gobierno? La respuesta del Secretario de Gobierno es esa ¿no? la que precisamente le fue brindada la que recomendaba Recién Omar Raizón uno de los trabajadores que hay que esperar hasta el 18 de junio no ha habido una respuesta satisfactoria para la reapertura Muchísimas gracias Marcelo Bueno, eso está ocurriendo en este momento al frente del Palacio Municipal donde los peluqueros están protestando y reclamando para que les dejen abrir las puertas dicen que no aguantan hasta el 18 y además que no les sirven los microcréditos que ha anunciado el Gobierno Municipal para los sectores más afectados por esta cuarentena que se extenderá todavía por una semana más que no se acercan y se acercan y se acercan